Uno de los clubes más grandes del mundo, el Inter de Milán, ha llegado a Poland, Oregon para prepararse para su duelo frente al PSG de Francia en la Copa Internacional de Campeones este domingo. La Copa Internacional de Campeones llega a los Estados Unidos con los equipos más grandes de Europa como el Real Madrid, el Manchester United y el Barcelona. Pero ahora estuvimos en el entrenamiento del Inter de Milán y agarramos las reacciones acerca de este torneo. Veamos lo que dicen. Sí, sirve de enseñamiento tanto para los americanos como para nosotros. Esperemos hacer un gran partido, jugar bien y que los aficionados disfruten. ¿Quiénes son los equipos más difíciles en este torneo? Está el PSG y también Bayern Munich. ¿Qué tan difíciles son estos equipos? Bueno, al principio siempre costan mucho, pero nosotros venimos aquí para jugar, para ganar y esperamos hacer bien. Hablamos con el técnico del Inter de Milán, Roberto Mancini, acerca del crecimiento en la Liga MLS y nos dijo que ha habido mucho crecimiento en los últimos cinco años y han traído a grandes jugadores a la Liga, pero que también necesitan técnicos habituados para poder llevar a estos equipos a altos niveles. Y le preguntamos si algún día estuviera interesado en ser técnico en la MLS y no respondió solamente para la selección de los Estados Unidos. ¡Gracias por ver el video! ¡Chao!